Como están, colegas, tengan ustedes buenos días, buenas tardes. Les saluda el profesor Adán León. Como ustedes ya me conocen, en esta ocasión vengo con las carpetas de evaluación 2024 del área de ciencia y tecnología. Como ustedes ven netamente, hoy en día nosotros presentamos estas carpetas con una intención que puedan lograr los estudiantes o dar lo que es una recuperación sobre de tal competencia que tal vez haya tenido lo que es dificultad durante todo lo que es el año. Esto netamente no es un examen de fin de año, no. Ustedes recuerden que nosotros evaluamos clase hecha y clase evaluada. Entonces, si nosotros aplicamos ello, entonces no hay necesidad tal vez para poder aplicar lo que es un examen, ¿no? De final, por ejemplo. Yo he visto mucho cuestionamiento sobre ese tema. Pero, sin embargo, yo sí estoy presentando lo que es esta carpeta de evaluación, ¿no? Que se aplica lo que es ya cuando finaliza lo que es el año escolar. Por ende de ello, nosotros estamos presentando con las tres competencias. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la competencia indaga, que a veces los estudiantes tienen mayor dificultad para poder indagar, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros estamos presentando lo que es su teoría y también lo que es su parte en donde el estudiante tiene que contestar, ¿no? Y esto tiene que presentar lo que es al docente cuando ya netamente estamos de regreso a aulas, ¿no? Por ende de ello, miren, como ustedes están observando, se ha aplicado muy minuciosamente y bien se desarrolla concretamente esta carpeta, ¿no? Solamente se da lo que es un tema correspondiente que nosotros estamos tomando como los siglos de la materia y las áreas naturales protegidas de grado de primero. Solamente el sistema nada más lo estamos aplicando. ¿Por qué? Porque no creo que el estudiante tal vez no haya ido durante, tal vez, o no haya participado, ¿no?, durante todo el año, ¿no?, en aula. Yo creo que tal vez el estudiante ha estado en lo que es en aula, pero tal vez ha tenido algunas dificultades. Tal vez no llegó a entender o, por ende de ello, ha habido muchas inquietudes que tal vez ya es secuencia del estudiante, ¿no? Por ende de ello, entonces, se presenta lo que es estas carpetitas para que puedan, el estudiante pueda desarrollarlo. No solamente eso, sino también tenemos lo que es la carpeta de explica también, ¿ve? Incluso también, de igual manera está, nosotros vamos a tocar lo que es el universo, ¿no? También tenemos lo que es el grado de, ¿cómo se llama lo que es de? De teña, también, y de aplicar lo que es los suelos, ¿no? Dentro de ello también está, miren, como ustedes están observando, bien concreto lo que es estas carpetitas. Y esto netamente no solo viene así nada más, sino también viene con sus respuestas, miren, ve. Acá están las respuestas. Este netamente está en GOR, miren, se entrega lo que es solamente en GOR, colegas, ¿sí? Lo que es, digamos, la carpeta, lo que es de primero al quinto en GOR, colegas, ¿sí? Todo aquello, miren, como ustedes observan, está resuelto. También se entrega esta parte también. Y también se entrega lo que es, digamos, para que el estudiante pueda resolverlo, miren, ve. Ahora, si hago por ver, por ejemplo, el profesor, pero mi estudiante solamente ha jalado, o tal vez ha tenido alguna dificultad, por ejemplo, con la competencia, indaga y explica nada más. Entonces, es fácil, pues, colega, solamente selecciona todo lo que corresponde a esta competencia, miren, selecciona, pero sin seleccionar el resto, y automáticamente elimina, miren, ve. Y esto ya estaría netamente de qué? De que solamente estarían, lo que es, digamos, cuál, la competencia indaga y explica nada más. ¿Para qué? Para que lo puedan dar a sus estudiantes, ¿no? O por ende, de ello, tal vez dicen, profesor, solamente mi estudiante ya tiene dificultades, lo que es en diseño y en lo que es indaga. Nada más, en explica. De igual manera, ustedes pueden eliminarlo. No hay ningún problema, colegas, ¿sí? Este es, digamos, algo concreto para que puedan ustedes solamente desarrollarlo, ¿no? Entendido de ello, miren, colegas, entrega esto y acá, más lo que es también su respuestas, como ustedes verifican, ¿sí? ¿Cuánto cuesta cada evaluación? Con sus respuestas, lo estoy dando lo que es a seis soles nada más, colegas, porque me ha dado mucho el tiempo para poder desarrollarlo, hacerlo. Eso es, digamos, un precio aceptable, ¿no? Y no solamente eso, no más, coleguitas, para que pueda yo también apoyar a los demás colegas, dentro de ello también tenemos lo que es los documentos de fin de año escolar. Por ejemplo, tenemos lo que es la propuesta para el año 2025, que corresponde, por ejemplo, ¿cuál? La unidad, la planificación anual, curricular anual, las sesiones, los instrumentos, actividades y los PPTs. Entonces, esto solamente se aplica a lo que es uno o dos, pero en esta ocasión yo lo estoy poniendo lo que es diez, ¿ya? Para que ustedes puedan tener en cuenta. Y esto aplica por cada grado, colegas, miren, ¿sí? Entonces, por ende de ello, se está dando lo que es esta propuesta para el 2025. También los documentos de fin de año escolar, por ejemplo, informes, fichas. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el informe de cinco compromisos, que está aplicado lo que es en Excel, miren, ve, como ustedes observan, ve. Eso es automático, nada más. No hay necesidad que tal vez nosotros podamos aplicar de diferencias. Ustedes me pueden decir, profesor, tal vez mi institución educativa me ha dicho, con salida de otra estructura, no se preocupen, solamente contáctenme conmigo y yo con gusto les puedo apoyar también dentro de ello, ¿sí? También acá tenemos, por ejemplo, lo que es el informe, ¿cuál? De ciencia y tecnología, que es el final. También está lo que es en Excel, miren, como ustedes observan. Entonces, dentro de ello, nosotros estamos aplicando así, ¿no? También es de tal forma. Si ustedes directamente también me indican que no es la estructura, también contáctenme conmigo y yo les puedo apoyar ya personalmente, ¿sí? Entonces, a partir de ello, todos estos documentos se envían lo que es, digamos, para el tema de finalización de año escolar, ¿sí? También se envían los planes correspondientes para el año 2024 y también lo que es los registros auxiliares que aplica de 2023 hasta 2030, ¿no? Entonces, coleguitos, este paquetito, por ejemplo, de documentos finales, solamente les cuesta 15 soles, que les va a beneficiar muchísimo para ustedes. Tal vez van a encontrar los documentos que necesitan. Entonces, ustedes me pueden, tal vez, aplicar, ¿no? O decir, profesor, me falta tal documento y yo con gusto les puedo apoyar, ¿sí? Con esto me despido. Muchas gracias, colegas.